El que se va, ¿por qué? Fue una triste madrugada Que le rozó la piel Más de su interior Paz Es un perro recostado En un rincón y sin mirar Ojos bien Lágrimas Y un color Por un ver Se levanta en pie Y su micro Y agradece todo el tiempo Por saber a dónde vas Más de mis